Bienvenidos a esta video clase, soy Carlos Enrique Duarte Ortiz En esta ocasión veremos los eventos del ratón Haremos una aplicación de Qt Widgets y le pondremos de título QMouseEvent Le vamos a dar Next, Next Aquí vamos a usar Qwidget, Next, Next Aquí vamos a marcar Qt 6, Next, Finish Aquí ponemos estilo fusión Muy bien, y vamonos a la interfaz gráfica Vamos a agregar un label Vamos a ponerlo en el centro Vamos a usar unos spacers Uno a la derecha, uno a la izquierda, uno arriba, uno abajo Ok, ahí está el label Ahora vamos a la parte protegida Del widget Sería Mouse Press Event Otro sería Mouse Release Event Otro Mouse Move Event Y otro sería Will Event El mouse tiene tres modalidades Press, Release y Move Y tenemos una cuarta modalidad Que es la rueda del ratón Que es Will Event Copiamos estos cuatro métodos Y los vamos a poner acá Acá vamos a incluir QMouseEvent Y QWillEvent Y aquí le vamos a poner SetMouseTrackingTrue Aquí ponemos la implementación De cada método Muy bien Entonces cuando presionemos Tenemos que averiguar Cuál de los dos botones O tres botones Se está utilizando Hacemos aquí Event Button O buttons Puede ser uno O varios botones Al mismo tiempo Vamos a sacar El buttons Que nos devuelve Un QT Mouse Buttons Nos devuelve Un QT Mouse Buttons Le vamos a poner a esto BTN Bueno Vamos a ponerle BTN Ahora Que botones hay Vamos a ver Que botones hay Hay muchos botones Pero principalmente Nos interesa El left El right Y el middle Estos tres Copiamos Y pegamos aquí Ahora Vamos a poner aquí QT Ok Vamos a preguntar Con un if Si BTN Tiene Tiene en su interior Este flag Del botón izquierdo También Vamos a preguntar Si Contiene el flag De right Button Y también Si contiene El de middle Button El botón del medio Que es la rueda Del ratón Que se puede presionar Además de girar Aquí Vamos a tomar La label Y le vamos a poner Ztext Izquierdo Botón izquierdo Y aquí Le vamos a poner Botón derecho Y aquí Rueda La rueda del ratón Vamos a probar Primero Con el mouse Press event Vamos a poner aquí QWidget Mouse Press event Y se pasa La variable Event El método Release Por lo pronto Lo dejamos así Miremos QWidget Mouse Release event Y le pasamos El evento Y también El move QWidget Mouse Move event Le pasamos El evento Y también El will Mouse Will No perdón Sería Will Event Y ahí se le pasa El evento Por lo pronto Hemos programado La parte del press De presionar Botón del mouse Vamos a ver Cómo funciona Esto Si yo presiono Con el botón Izquierdo Aquí Aquí me aparece Izquierdo Pero está muy Pequeñita La fuente Vamos a declarar Declarar Un font Aquí Set family Vamos a ponerlo Variable Set point size Vamos a ponerle 25 Set bold True Y a la label Le ponemos Esa fuente Y le ponemos Un texto inicial Por ejemplo Que no diga nada Bueno Un signo de interrogación Aquí Vamos a declarar Un quest string Se va a llamar Buttons No no Se va a llamar Bueno Si Buttons Vamos a poner aquí Buttons Más Igual Izquierdo Este lo vamos a quitar Lo vamos a poner así Símbolos menor y mayor que Aquí le vamos a agregar Derecho Y aquí Rueda Y el label Set text Buttons Ok Doy clic Izquierdo Y aparece Izquierdo Clic Derecho Clic De la rueda Y ahora Selecciono Izquierdo Y derecho Al mismo tiempo O Centro O rueda Y derecho O rueda Izquierdo O incluso Los tres Al mismo tiempo Ahí están Miren Izquierdo Derecho Y rueda Al mismo tiempo Muy bien Y cuando presiono La pura rueda Aparece rueda Muy bien Ahora Vámonos a Cuando damos Will Event Cuando hacemos Will Nosotros Podemos saber El valor Delta Donde está Modifiers No Vámonos a La ayuda Vamos a poner Aquí Q Will Event Aquí está Angulo Delta Este De aquí Puede ser Pixel Delta Face Inverted Y Angle Delta Vamos a hacer El ángulo Delta Angle Delta Es un Point Este Point Lo vamos a pasar A string No tiene el método ToString Bueno no hay problema Vamos a Sacarlo por aquí Point Sacamos El valor en X Y el valor en Y Vamos a ponerlos En un QString Message Va a ser igual A QString Porcentaje 1 Coma Porcentaje 2 Entre Paréntesis Pasamos El PX Y el PY Y este Lo vamos a mostrar En el Label Esto va a ser Cuando giremos La rueda Del ratón Ok Giramos Y nos aparece Este Este punto En X Nos da siempre Cero Y en Y Siempre nos da Menos 120 Siempre que giremos La rueda Para atrás Y si la giramos Para enfrente O para adelante Nos aparece 120 positivo Entonces Nos marca Como la dirección De giro La posición En Y Nos indica La dirección De giro Si es negativo Es que estoy dando Para abajo Y si es positivo Es que estoy dando Para arriba Entonces Sería algo así Como mejor decir Si La Y Es positiva El mensaje Que vamos a mostrar Va a ser Girando Hacia Arriba En caso Que sea Negativo Pondríamos El mensaje Girando Hacia Abajo Probamos Ok Girando Hacia Abajo Y girando Hacia Arriba Perfecto Ahora El Mouse Move Event El mouse Move Simplemente Vamos a mostrar La posición Del ratón En la etiqueta Set text Aquí vamos a poner La posición P El evento Tiene Lo que viene siendo Posición global Tiene la posición Tiene la posición Tiene dos Posición Y posición global Ok Vamos a mostrar Las dos Vamos a poner Un quest String Mensaje Va a ser igual A quest String Vamos a mostrar Las dos Posiciones Porcentaje Porcentaje Coma Porcentaje Dos Porcentaje Tres Coma Porcentaje Cuatro Ahora Vamos a ocupar Aquí Qpoint Llamémosle Pos Igual a Event Pos Y otro Qpoint Gpos Event Global Pos Aquí va Pos Pos X Aquí Pos Y Aquí Gpos X Y aquí Gpos Y Y el Label Va a mostrar El mensaje Ok Esto es para Cuando movemos La El mouse Cuando movemos El cursor A ver Aquí dice ¿Qué dice? Global Position Ya no se usa Global Pos Se usa Global Global Position Y este Ok Que usemos Position En vez de Pos Vamos a usar Position Esto nos devuelve Qpoint Qpoint F Ok Al mover El cursor Se nos presenta Diferentes Coordinadas Aquí nos muestra La coordenada 0 0 Ahí está La coordenada 0 0 Es la esquina Superior Izquierda De la ventana Pero La Digamos que La coordenada Aquí en la derecha Las coordenadas De la posición De la pantalla Si yo me acerco Para acá Es cuando se acerca Más a 0 Por aquí Se acerca Mucho a 0 Si nosotros Posicionamos Esta ventana Digamos Si la movemos A la posición 0 0 Se pone aquí Ok Para que coincida El 0 De la De la Punto de la Izquierda Con el 0 De la coordenada De la derecha Vamos a quitarle Frame Vamos a poner aquí Set Window Flag Qt Frame Less Window Hint Le ponemos Bueno Ya está Automáticamente En True Y para poder Poder cerrar La aplicación Vamos a poner Un botón Vamos a poner Un botón Aquí abajo Que se llame Salir Vamos a poner De título Close Button Vamos a poner Vamos al Slot Y le ponemos Close Y entonces La aplicación Nos va a aparecer Arriba A la izquierda Y sin barra De título Como pueden observar Ya coincide El cursor En la posición 00 Las posiciones Coinciden Siempre Porque la ventana Está posicionada En la esquina Superior Izquierda De la pantalla De mi computadora Y bueno Le damos clic En salir Y ya salimos Por último Nos queda El método Release Este es cuando Presionas un botón Del mouse Y cuando lo sueltas Aparece Se ejecuta El release Aquí simplemente Podríamos poner En el label Algo así como Botón Del mouse Liberado Ok Entonces yo Hago clic Con el botón Izquierdo Y al soltarlo Dice que Botón del mouse Liberado Lo mismo Con Los demás Botones Ok Bueno Eso es todo Nos veremos En la siguiente Videoclase Saludos